AUSPICIA ESTE PROGRAMA Claro, es simple. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. 1, 2, 3, it's time to get started. Con tu personal prepago. Tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos. Para seguir chateando aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5-217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. City. La institución financiera más global del mundo. Desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Banco Vax. El banco líder en el mercado de capitales. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear. O cuando te anotaste en el curso de buce a pesar de lo que costaba toda la equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Baco Club. Club privado de vinos. Nos cuenta que en el mes de la vendimia, nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino. Malbec y Cabernet Savignon. Para más información y reservas, pueden escribir a bacoclub.com.ar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra tira. La Tierra llama. Tu Tierra tiene la huella de lo que sos. ProFertil. Vida para nuestra Tierra. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos acá. Le pusimos el pecho, ¿eh? Hoy era el programa que había que estar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. ¿Qué hace el mingo? ¿Bien? Bien, querido. Fuimos a trabajar a la oficina todos. Asistencia perfecta. Lo mismo. Yo me bajé de Colonia y me fui derecho a un almuerzo muy lindo que armamos y con cosas para hacer para adelante. Y bueno, después me sorprendió. Empecé ya a planificar con Maxi Ambrosio. ¿Qué carajo vamos a hacer con Atlas y River? No, no, no vamos a hacer una locura, pero bueno, nada. Más laburo, ¿no? Más laburo. Pero divertido. Pero este es divertido. Muy divertido. Y bueno, después hay una reunión importante y ahora acá una reunión mucho más importante con mi amigo Mingo Esperanza que vamos a analizar en principio aquí en Polémica el paro. Tiene una mirada de bidet que me gustó esa. ¿Cómo es la mirada de bidet? No, eso viene de... Porque yo soy muy psicoanalizado. Cuando alguno hace psicología silvestre se dice que hago psicología de bidet. Ah, mirá vos. Que es como... Es una frase más femenina, digamos, que son más usuarias del bidet. Pero es como que lo haces en esos momentos de introspección y cuando no estás solo. En realidad, lo que yo venía percibiendo hace tiempo, Santiago Kovácló. Kovácló, sí, difícil. Dijo una vez que no fue futbolista. Que no fue futbolista. Siempre lo hubiera dicho. ¿Cómo lo hubiera? ¡No sé, Scobli! Había dicho que el peronismo le robó las banderas que el socialismo y el radicalismo y el propio conservadurismo en la década del 30 no tuvieron las agallas de levantar y llevar adelante y así es como el peronismo las levantó. Hoy los gordos no representan a nadie, sino Pablo Moyano no tenía ninguna necesidad de salir a declarar en la radio o en la tele, el paro es de la CGT, no de los piqueteros. ¿Quién dice eso? Es porque perdió. Es porque perdió. Yo no salgo en la tele a decir no soy cornudo. En el boxeo se ve muy claro. Cuando vos sonreís, cuando te pegaron una piña es porque te dolió. Es porque te dolió, claramente. Tenés que demostrar que no. Esa no me hizo nada. Mirá, y cuando yo vi a la mañana que los piquetes estaban y las calles estaban cortadas y eran todos militantes del MAS y del PO y todas esas agrupaciones de izquierda, que no eran solamente izquierda caviar o jóvenes universitarios de clase media, clase media acomodada, que después van al jacuzzi de papá, sino que había componentes de base y gente realmente de la clase trabajadora. Es lo que le pasa a los metodelegados. O sea, el sindicalismo en la Argentina siempre fue un costo en un problema. Cuando tenés gente que no tranza, es un problema para el establishment. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Hoy el paro tuvo un éxito un poco más importante. O sea, era muy sorprendente ver la avenida Libertador vacía. Pero claro, ¿cómo no iba a estar vacía si estaba la autopista que trae a la gente y los puentes que traían a toda la gente en auto, o en el Uber, o en Cabify, o en lo que fuere? Estaban todos cortados. Y no estaba cortada por la burocracia sindical, estaba cortada por dirigentes de base, dirigentes de izquierda y dirigentes de agrupaciones sociales. Qué definición esta, ¿no? El sindicalismo es un costo y no un problema, ¿no? Eso es, con guita lo arreglás. 100%. Perdón, hoy la Secretaría llamó a parar a gremios que ya tienen cerrada la paritaria. Es una paparruchada eso. Bancario. Tenés hasta la palabra de Maglione. ¿Sí? Y claro, hoy pararon gremios que ya habían cerrado la paritaria. Bancario, por ejemplo. A mí lo que más me sorprendió fue eso, cómo la izquierda le está arrebatando las banderas de los reclamos sociales al peronismo. Vos fijate que esto pasó mucho en Kraft, ¿no? Lo que es ahora Mondelez. Absolutamente. Digamos, el sindicato que se metió ahí adentro era gente izquierda, ¿no? Pero no es que se meten porque son, además de tener una fuerte y férrea militancia, se meten porque dejan espacios. Esto es como todas las cosas en la vida. Lo que no hace uno, lo va a hacer otro. Sí. Y si la demanda está latente, alguien va a canalizarla. Vos sabés que siempre yo contaba que la diferencia entre el sindicalismo y los piqueteros es que el sindicalismo a los empresarios les gusta más. Yo no tenía esto del costo, me gustó mucho, lo del costo más que un problema. Pero a las empresas les interesa mucho más negociar con los sindicalistas porque por lo menos tienen un orden, tienen un protocolo. Entre comillas un código. Claro, en cambio los piqueteros, vos y yo somos de una misma agrupación, nos peleamos y yo digo, bueno, me creo la agrupación 19 de noviembre que es el día de mi cumpleaños y salió. Y la misma, 14. Claro, entonces ya somos dos. Somos el grupo escorpio. Y ya, y bueno, y ahí salió, ¿no? Entonces hoy vuelve esto, los piqueteros vuelven de alguna forma a tomar protagonismo en este caso desde el lado de la izquierda. Absolutamente. A ver, ponle tus auriculares, dale, ¿tenés por ahí o no? Sí, porque lo tenemos a Claudio Chiarutini en la línea. ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? ¿Qué haces, Claudito? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo andás? Muy bien, acá andamos. Lamento que no me pusieron a invitar a buscar porque tenía ganas de estar con ustedes ahí, más que nada para hacer resistencia al paro, que tanto. Bueno, pero estás... Hablamos un poquitito del tema de izquierda, dos conceptos importantes. ¿Por qué la izquierda crece? Porque consigue mejores acuerdos que el peronismo. Es mucho más duro al reclamar y es mucho más duro al exigir. Y tiene menos que perder, digamos. Claro, por eso. No arriesga. El peronismo negocia, porque hay negocios, y entonces negocia otras prebendas. Y las bases tendrán a tener menos aumentos, y en mi caso son los metodelegados. Si vos te fijás, la paritaria del metodelegado, con la paritaria de la gente que responde a UTA, la diferencia del sueldo hoy es del 50%, del 100%. Y en la cantidad de horario y hasta la etapa para jubilarse. Perdón, y la compatibilidad de Varadel de este último tramo, es porque le surgió por primera vez desde que es secretario general del gremio un oponente de izquierda, que es la señora esta que estaba... Sí, no, pero el tema de Varadel es que es político y él aceptó todos los rezagos salariales del ciolismo y ahora que tiene un oponente político donde no tiene nada que perder y bueno, se juega para pedir cualquier cosa. A ver, es cierto, la izquierda tomó protagonismo, pero muy poca gente en todos los piquetes. El piquete de Panamericanos 197 fue muy escuálido, reconocido por ellos mismos. Y se enfrentaron a una gendarmería muy bien armada y pertrechada que lo sacó con rapidez, aunque hubo incidentes. En el obelisco iba a haber una movilización del PO, no llegaron a juntar 300 personas. Notable fracaso de la gente del PO. Sí, lo vi, lo vi. Y había bastante gente, bastante, en Perón y el puerto, y la entrada del puerto, como se llama ahí, y la avenida Madero, porque ahí estaba el Hilton, donde estaba el World Economic Forum, ahí había también un poco de manifestación, pero ni siquiera generó conflicto, porque había tan poco movimiento en la ciudad que no generó mayor conflicto. No, 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 por eso te digo, pero aparte, primero, paro de transporte, éxito absoluto, no se movió nada. Nada. Taxis, poco y nada, para no decir nada. Remises muchos, Uber y Cabiris también, completo total en cuanto a pedidos. Trenes no se movió nada, aeroparque, Ezeiza paralizado. Buca Bus se ve bien, ¿eh? Buca Bus, sí, funcionó. Después, el resto, en los comercios, cuanto más te alejaba del centro, más comercios había. Pero escasísimo, hay escaso movimiento en la calle. Yo estoy en Coronel Díaz y Las Heras, y esto es una romería porque hay gente que va al parque, nada, ni muy escaso movimiento, la gente me salió muy tranquilo, no hay ruido, son las 7 de la tarde y no hay ruido en el parque ni en la calle. Es muy notable. Y también poca gente sacó con su auto ante el riesgo de que ocurriera algo. Sin embargo, hubo una... La CGT no tiró ninguna cifra, dijo que fue contundente. El gobierno lo minimizó, como aburizó máquina del World Economic Forum. Lo interesante es que si vos analizas el discurso de los dos, ni el gobierno agredió a la CGT, ni la CGT algo no había, gobierno. Cada uno fijó su posición. Y le dijo al otro que había que dialogar. No hubo lenguaje con pirotecnia verbal, que es un muy buen dato, demostrando dos cosas. Que esto fue más o menos negociado hace más de dos meses. Las bases presionaban, había que hacer el paro, venían muy talentistas las cosas con el tema de las marchas que habían existido, y el 1A también mostró otra realidad. ¿Cuál era el imago, la imagen que tenían los peronistas, o el sindicalismo, la dirigencia peronista y kirchnerista? Más que está gobernando mal, la clase media lo abandonó, no va a tener un voto. El 1A demostró que eso es falso. La clase media sigue estando detrás del gobierno. Y es un dato político. Si vos me hubieses hablado, el día de lunes pasado tenía que Cristina Tirano participaba en la elección. Bueno, hoy te digo, Randazzo dice, yo voy a interna, Cristina se va a tener que ver obligada a participar en la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de acuerdo que había hace una semana, se fumó, parte por 1A, y hay alguna gente, por ejemplo, la cuarta lista del peronismo, que estaba desarmada, se está volviendo a rearmar. Es decir... ¿Qué es la cuarta parte del peronismo? La cuarta lista del peronismo era una lista que estaba armándose con Eduardo Dual, de Mario Isi, Aldo Rico, este que se estaba armando con... Casi la comisión directiva del AFA, digamos. Claro, sí, sí, no, 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 no. Pero como que en el Chequi, ¿eh? Pero en Fantasma, ¿eh? El PAM, el PAM y Peronistas. Pero ¿sabes qué? Al PRO le viene bien, porque esa gente se protege de las urnas en lugares donde el PRO o CAMBIEMO no llega. Entonces, teneros que te cuiden las urnas. ¿Pero qué pasa? Hay unas ciertas charlas de que grupos piqueteros van a tratar de protegerle también las urnas a CAMBIEMO en esta elección. Vos fijate, o fíjense, Mingo y Claudio, que hoy no estuvieron los piqueteros tradicionales en la calle. No. Ni barrio de... No estuvo. Ni la gente de Movimiento Evita. No, si el chino navarro salió a decir, sí, a nosotros nos conviene el conflicto. No estuvieron en la calle. No estuvo la cláusula y la cláusula y la cláusula no estuvo algún otro grupo como Barrio de Pie. ¿Quiénes estuvieron hoy en los piquetes? Grupos políticos del PTS, del MTS, de algún MTD y grupos y partido obrero. Es decir, la rama política, la rama piquetera, piquetera pura de barrio social, de barrio pobre, no estuvo. Y eso es Carolina Stanley y el padre Grabois. Ah. De esto no les quepa la menor duda de lo que estoy diciendo. Sí. Carolina pinta como candidata? Yo la tengo como candidata en la provincia de Buenos Aires. Va a ser muy lento. En ese embargo va a ser muy lento su camino. Van a caminar desde el punto de vista social con María Eugenia Vidal. La van a venir durante por ahí dos o tres semanas y si Lilita viene a Capital que hoy es casi seguro que va a venir a Capital solo para atrapalarlo a Martín Luzo. ¿No era que tenía Lilita que tenía vencido el domicilio o ya se lo pudieron desvencer? No, la cosa es así. Lilita Carrió tiene en su documento de identidad el domicilio de exactación de la Cruz. Sí. Pero en el padrón figura todavía con el domicilio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Con lo cual si esa quiere presentarse provincia va al registro civil dice muchacho me pone en el domicilio nuevo en la provincia en el padrón electoral después va a la justicia y le dice vea que tengo la actividad necesaria y podría ser candidata. Esa era la trampita que tenía la gente de la coalición cívica. Como tiene todavía domicilio en Capital formalmente en el registro civil en el padrón nacional puede participar por Capital Federal. Ah, ok. Y como es nacida por Chaco también podría participar por Chaco le queda la triple distrito. Sí. Así que hoy está decidido pero ayudó mucho a esta decisión ni Macri ni María Eugenia Vidal si uno los análisis médicos que dice que no está para hacer una campaña en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. La campaña en Capital la haces por TN la haces por los canales de noticias se dice que haces cuatro caminatas en la ciudad y ya está más o menos armada la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y más va a ir entonces vos crees que Lilita va. Yo voy para que Lilita va por la capital va a querer enfrentar a Lustó y si Lustó no va por adentro de no digo ya de cambiemos sino que no va dentro del eco si no va en la alianza electoral con alguien más mañana en coordenadas ustedes lo van a poner leer. Opa. Opa. Loco. ¿Por qué la haces tan complicada? Y bueno porque yo por esto lo doy como adelanto para que vos lo mandes en el ritmo. Y entonces yo lo charlamos el lunes. Ah, me viene bien eso. Ah, ¿veíte? Vengo flojo para mañana el restreto yo no tengo mucho. Eh, bueno tengo paciencia que yo a la una estoy mandando el mío. Bueno, listo y me pones esa entonces para mí me dejas esa. Dos españolas. Me dejas esta listo bien. Vengo medio flojelito. Y tengo dos españolas por ahí. Eh, bueno. Opa. Bueno, entonces el paro fue bueno tuvo adhesión no hay que minimizarlo hubo una resistencia fuerte al paro en redes sociales las empresas trabajaron mucho a través de a través de internet eh, home working hubo mucho los comercios trabajaron poquito eh, listo empate hubo dos argentinas la ausencia de gente en la calle y el World Economic Forum eso es lo claro para entender la otra argentina estuvo en el World Economic Forum donde se habló de inversiones donde hubo autoridad no hay ninguna figura que te quite el sueño pero este por lo menos se está moviendo un poquito la cosa lees bien la gacetilla que te mande la gente de Alurral de eh, de el World Economic Forum Claudito y vas a ver que al final de todo primero me impacta mucho la cantidad de redes sociales y canales alternativos para seguir el World Economic Forum tiene como 14 renglones impresionante y habla de los copresidentes para América del Sur y aparecen dos nombrecitos que te van a sorprender a ver, dale por si no me llegó a la gacetilla dale no Marcos Bulgaroni y Eduardo Edelstein no, no sabía que estaban en ese entramado recordemos que World Economic Forum es una asociación sin fines de lucro con sede en Suiza en Ginebra en Suiza que también en el fondo también es un negocio ellos participaron en Davos desde hace muchos años participan ambos si, ya lo sé pero ahora como que parece que son los motores de esta movida porque el resto de los copresidentes son Estados Unidos cuando leen la lista te dice mucho no, estás inspirado hoy ¿cómo? estás inspirado hoy y no, viste cuando uno tiene tiempo de recargar un poco la batería mucho tiempo mucho tiempo adentro leyendo un dato clave también chicos ya les termino el comentario para que puedan seguir el resto de los columnistas UDA la Unión de Docentes Argentinos introdujo un reclamo judicial para que el gobierno nacional sea no obligatoriamente a paritario nacional la jueza dictaminó a favor el gobierno recibió el fallo hoy y al recibir el fallo rápidamente dijo que mañana lo va a lo va a responder negándolo y va a pedir que sea afectada de la causa la jueza parece por su militancia reconocida en justicia legítima lo cierto es que el fallo hasta ahora que está firme hasta que la cámara decida o la propia jueza dice que tiene el gobierno nacional cinco días áviles como plazo para llamar a paritaria nacional lo que estamos viendo porque también Varadel dijo si la gobernadora cumple los fallos podemos sentarnos a charlar es que ante la imposibilidad de que las dos partes segan el tema judicial se está el tema docente se está judicializando lo cual le va a quitar intensidad seguramente a la disputa entre las partes amigo que la pase bien joven me alegro mucho de sus 16 y que se ha pasado descanso que contaste lo de Ritter yo no fui básicamente porque vi que era una barra de river platenses así que dije no no voy a quedar apabuchado si bueno si no no va a ser una locura así que andás andás juntando pesitos para comprar una camiseta vaya no puedo comprar una camiseta de River no 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 va a ser te la compro y te la do no va a ser de River no sabía que teníamos esa encima con prejuicio no 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 te voy a reconocer soy un tipo liberal amplio de todos criterios salvo boca arriba ahí no soy liberal chao chicos un saludo para los dos gracias chao 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 del World Economic Forum que estuviste que viste a ver mucha policía mucho control mucha policía vi el arranque con el presidente y me fui en realidad tenía otras cosas y después este fue un día que fui tres veces al centro así que estaba había había bastante gente había bastante puntos del PBI sentados son estas cosas que la semana pasada yo estuve en Nueva York toda la semana y estuve también en un foro de negocios específicos sobre inversión en el sector inmobiliario donde estaban te diría cinco o seis de las cabezas más importantes de los fondos más importantes globales que administradores de diseño de dinero institucional y segunda línea de todos de todos de todos los fondos importantes México y Brasil obviamente acaparan desde el punto de vista de América Latina gran cantidad de atención China más o menos India lo ven como una cosa muy atractiva el resto de Europa con cuidado Trump creen que es más la cáscara que lo que va a pasar en realidad y después viene el resto del mundo y Argentina está en la lista del resto del mundo obviamente todos los argentinos que estábamos ahí como no eran paneles sino que son mesas son grupos de discusión y muy desacartonado todos preguntábamos che soy argentino que pasa que no nos pones en la lista los hermanos los brasileros la lista hacíamos ese tipo de bromas y todos decían que Argentina estaba en la lista pero que estaba como expectante que había todavía algunos deberes que hacer que tenía las mismas deficiencias y lo mismo se planteó hoy que hay como las mismas deficiencias que tienen nuestros vecinos en términos de volumen de escala de si querés de plataformas donde invertir y mecanismos todos pusieron como ejemplo que eso no es así en el sector energético el sector energético tuvo tanto éxito por todo lo que se preparó por todo lo que había previamente yo creo que en el sector energético lo que había era hubieron muchas ventajas fiscales para todos aquellos que propusieran inversión entonces ahí pudo haber mucho y el flujo estaba garantizado en dólares mientras que en el sector inmobiliario la cuestión fiscal la cuestión de salida y retorno de capital y un montón de cosas está un poquito más oscura pero de todos modos en todos lados pasa lo mismo la Argentina ha vuelto a estar en el mapa ha vuelto a estar en la agenda todos tienen las mismas preguntas con Mauricio Macri ha demostrado que con poco Congreso ha podido aprobar muchas leyes pero podrá seguir gobernando como le irán las elecciones de medio término las últimas semanas con tanto conflicto en la calle tomó Estado Público en muchos lados todos los fondos todos los bancos de inversión y demás informan que esto está pasando que hay conflictividad social y que hay que ver qué pasa están todos anotando a ver cuándo vienen cerró el blanqueo cerró muy bien muy bien muy bien o sea lo que cerró muy bien es nuestra vergüenza pero cerró muy bien quiere decir que tenemos un montón de guita bajo el colchón que hemos puesto por año pero cerró muy bien eso de ahí va a haber algo de dinero que cuesta mucha plata ahora tenerlo durmiendo la siesta en una caja de seguridad con lo cual en algún sector productivo se va a volcar una partecita aunque más no fuere es muy simple de 130 billones con que el 1% vaya a cada uno de los sectores que te guste marcar obtener 1300 palos claro de dólar que para este mercado es un montón que pueden ir al sector productivo al sector inmobiliario al sector energético que inexorablemente van a mover un poquito el amperímetro y van a empezar a andar las cosas esto es polémica en el business si querés en un ratito vamos a tener una nota muy interesante vamos a hablar con Paula Molinaria quien la conoce mucho también que es fundadora y presidente de Wellcome una consultora en gestión con el cambio y desarrollo de las organizaciones pero a su vez nos va a contar algo muy pero muy novedoso que tiene que ver desde algún lugar con el One for One el One for One es un sistema que si mal no recuerdo lo creó la gente de Toms es un grupo en el cual había un argentino que desarrolló un concepto de las alpargatas claro de las alpargatas que vos tenés por cada una que vendían donaban a alguien que lo necesitaba un exitazo mundial Toms está por todos lados yo compré para que tengan una idea es más las que traje hoy son las Toms y las compré en el Dubai Mall para tener un local en el Dubai Mall tenés que facturar mucho bueno algo parecido desarrolló Paula Molinari pero con horas hombre o horas profesional pensado en la capacitación lo vamos a ver en un ratito nada más en esto que es polémica en el business ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos una expo todas las soluciones para crecer en un parque industrial epiva 17 y 18 de mayo en parque industrial ruta 6 los cardales exaltación de la cruz invita LJ Ramos brokers inmobiliarios descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 14 25 25 29 31 30 31 32 33 La gente es increíble, bingo La gente es increíble Veo silencio estampa En el tema Sancor Aunque puede haber novedades en breve Porque La compañía Todavía normó un plan de reestructuración Por la información que tengo Le está pidiendo 450 millones De pesos al gobierno Pero bueno, sin plan Y me parece Que va a haber una contra oferta De gobierno pidiendo algunas garantías Pero damos en la medida De que haya alguna Garantía que ponga Que sobrepase esa plata Somos poco serios Todos le pedimos que el gobierno lo resuelva Pedimos plata El gobierno no es el gobierno Me encontré con un amigo Que dice No, nadie de los amigos me dio una mano Por suerte este me dio una mano No, no te dio una mano él Porque no te contrató en su empresa Te consiguió un cargo público Le estamos pagando todos a tu trabajo Así que esforzate No, él me la dio la mano Borro frígido No, no te dio una mano Le digo Te dio un cargo público No es una mano La mano no la tenés que dar vos Ahora que estás ahí adentro A todos nosotros Me parece que es un problema Esto es como El sueldo de los directores técnicos Lo pagamos nosotros A mí me parece Fue muy divertido Porque una vez pasó en un paro Casualmente De la UBA Habían parado Habían cortado con bancos de escuela La calle que la venía Córdoba ¿No? En la UBA Sí En Económicas Y entonces Un señor Le dice a uno de los pibes Te puedo pedir un favor ¿Me podés dejar pasar Así yo voy a trabajar Para pagarte tu universidad? Y sí Hay algo de eso Hay algo de eso Absolutamente Pablo Molinari Como decíamos recién Es fundadora de Wellcome Y es co-founder De Hoylab Contame Hola Paulita ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Claudio Mira, justo Mingo Esperanza Me dice Acabo de leer el libro ¿Qué haces? Pablo El Salto del Dueño Le dijo Ah, mira Sí Es más viejito Bueno, espero que te haya gustado Sí, sí, me gustó Claro que sí Yo ya tenía referencias Además tenemos algún amigo común Herman Feijam Aunque es competidor Pero es amigo común Bueno, sí Qué bueno Es grandísimo amigo Sí, lo sé Y nada Y justo estábamos hablando Y yo tenía el libro dando vueltas Yo siempre leo dos a tres libros por vez De temáticas diferentes Y bueno, nada Lo agarré y lo leí ¿Qué tiene que ver? Contá, bueno Contá, Paula El libro que escribiste El Salto del Dueño Es mi segundo libro Y tiene que ver con Proceso de profesionalización De empresas de dueño Sí Y entonces la problemática es ¿Por qué cuesta tanto profesionalizar? Y por eso se llama El Salto Porque en realidad profesionalizar Es dar un grandísimo salto Y hay un montón de empresarios Que se quedan empantanados Ahí en el medio Durante años y años y años Con momentos de marchas, contramarchas Y no logran realmente pasar del otro lado Con todo lo que eso implica Porque eso implica pymes que se quedan sin sucesión Que se pierde continuidad Que no sobreviven, etcétera, etcétera Frustraciones Y todo lo que quieras Y vos sabés que es un libro Que en febrero Estuvo entre los cuatro libros de management Más vendidos de Argentina Y ya va por la quinta edición Y ahora tengo ganas de hacer una segunda parte Porque la verdad es que Me da muchísimas satisfacciones Porque ayudar a los emprendedores argentinos Y no argentinos es un placer Yo adoro el mundo emprendedor Así que bueno Tengo una parte de mi corazoncito Ahí con El Salto del Dueño Está muy bien Contame lo nuevo que armaron Lo nuevo que armamos Y gracias que me lo preguntes Porque es algo que también me apasiona Que se llama JoyLab JoyLab.net Para los que están escuchando Es el primer Carrier Center De América Latina A ver, explícaselo a mi vieja Explícaselo a mi vieja Que está escuchando Ah, bueno Y te cuento de por qué sale Y de dónde sale O sea, cada vez más la gente siente Que muchísimos de los trabajos que hay Que tienen que ver con el mundo De las organizaciones Si querés del paradigma por ahí anterior Son trabajos que están buenos Que te dan un sueldo Donde hay, qué sé yo Hay una buena satisfacción laboral Pero donde la gente siente Que no hace lo que quiere O no lo hace como lo quiere Sí Por eso es que yo a ese desfasaje Lo llamo Que la gente está desencajada Y por eso desencajados Es mi próximo libro Que ya sale ahora para mediados de año Qué guay Y quiere decir que hay un montón de gente Buscando su lugar en el mundo del trabajo Y esto siempre ocurrió Pero en los últimos tiempos Es increíble la cantidad de gente Y te diría que el segmento Donde hay mayor frustración Es el de los que tienen entre 35 y 50 años Mirá, no puede ser más puntual El tema Yo utilizo mucho la palabra reinventarse ¿No? Y recién acabamos de tener una reunión Con mi socio En uno de los proyectos que tenemos El Yorca Con una persona que tiene 49 Y está exactamente en esa situación Y eso que está en una industria De las top De las que si vos dirías Che, ¿cuáles son las 5 o 6 cosas Que van a pasar en la Argentina? En el mundo, digamos Va a ser Una el entretenimiento Otro la media Y esta persona está en eso Y se encuentra incluso desencajada Es verdad Bueno, pero vos sabés que no tiene que ver Mirá, justamente hoy me hacían otra nota Y me decían Bueno, pero es gente que se quedó sin laburo No, no, no Todo el tipo está trabajando Y está ganando bien Y está ganando bien Y está ganando bien Es más, lo acaban de ascender al director Tal cual Entonces vos fíjate Que es una cosa re loca Porque desde el mandato Sí Todos los desencajados Están muy bien Sí La sensación es una sensación interna Que es una sensación de No estoy contento Me levanto a la mañana Y no tengo ganas No hace sentido lo que hago ¿Cómo me acerco más A un mundo de sentido? Y vos sabés que romper Con el mandato No es una cosa fácil Sí, claro Con lo cual a veces la gente Necesita un soporte Y también la otra cosa Es que si la gente cree Que no es posible Hacer algo que tenga sentido Tampoco lo intenta Con lo cual nosotros Con JoyLab Lo que tratamos de hacer Es abrir el abanico de posibilidades Para que la gente sienta Que sí hay oportunidades Porque de hecho las hay Así que la verdad que es esto Es algo que yo toda la vida hice Por vocación Pero que ahora la verdad Que la magnitud de las demandas Me sobrepasaba Entonces lo juntamos Con otra cosa Y es con nuestra vocación Por ayudar A encontrar a la gente Un lugar en el mundo del trabajo Así que JoyLab Todo lo que hace Y cobra a gente Que en realidad Lo puede pagar Lo destina Todo Todo A ayudar A gente De sectores vulnerables Claro Yo lo planteaba Antes de hacer otra nota Como una especie De Tom's ¿No? Un one for one Exactamente Exactamente Es un one for one No es tanto one for one Porque en Tom's Vos decís Compro una zapatilla Y hay otro que da otra Totalmente Nosotros digamos La rentabilidad Que tiene Lo que hacemos La invertimos Hemos elegido Cuatro colectivos Como para ponerte Uno es Chicos de alto potencial De contextos vulnerables Y entonces hay una ONG En la que participamos Ya hace mucho ¿Cuál? Que los selecciona Los acompaña Durante todo el año Les cambia las aspiraciones ¿Cuál? Se llama Empujar Que es una que sale De un grupo de empresarios Que nos unimos Y generamos Un emprendimiento Propio Te diría Ligado a la gente Vistash Claro A la asociación De empresarios Claro Yo conozco una Que es Vistblick Que también hace algo Parecido ¿No? Toma a padrina A chico Bueno, si parecido Pero digamos Sí, bueno Pero son digamos Es la misma Es el mismo trabajo Personalizado Sí, exacto Bueno, después Otro colectivo Son, qué sé yo Mujeres Cabeza de hogar De lugares vulnerables Otro Bueno, así Como digamos Si yo Tengo gente Que es el segmento Este que contamos antes Que viene Contrata un servicio Y paga Cuando Cuando ganamos plata De eso Nos damos vuelta Y ayudamos A gente que no lo puede pagar Claro Para encontrar también Su lugar en el mundo Del trabajo Es diferente Desencajados En una persona Que tiene más perfil Corporativo Que aquella Que también tiene Un perfil Entrepreneur Porque justo Nos pasó En la reunión De hoy Que esta persona Dice Mira, pero yo Me siento cómodo Desde hace mucho tiempo En las corporaciones Y no me animo A emprender Con lo cual Es bastante Más complicado El desencajado Cuando la gente Está desencajada No es solamente Porque quiere emprender Está desencajada Muchísimas veces Porque por ejemplo No encuentra propósito Entonces Justamente a mí A veces me preguntan ¿Por qué hay tantos Gente de nivel ejecutivo Que cuando está Promediando una carrera Estudia coaching Y se dedica A ayudar Y bueno Porque ahí encuentran Propósitos Dice Pues yo hice todo esto No lo quiero hacer más Para nada Pero si puedo ayudar A otro Entonces vos fijate Que ayudar Se vuelve algo Que genera sentido Claro Vos sabés que Ahora me lo hacés pensar Y vos le pusiste Lo encajonaste Algo que yo hice Durante un tiempo Y que estoy dispuesto A seguir haciendo Que yo le puse Nombre y apellido A mí me pasa En el mundo del running Yo ya no voy a buscar Mis mejores tiempos Yo ya El mejor tipo de maratón Creo que ya lo hice Ya ahora voy a pasearla Pero creé Una Internamente Algo que se llama Tu meta es mi meta Entonces vos me decís Che yo quiero ir a correr Me pasó con Mingo Por ejemplo Cuando fuimos a correr El medio maratón Digamos El objetivo de él Era correr su primer Medio maratón Y el mío también Yo corrí mi medio maratón Pero yo me ponía contento Si él lograba la meta Claro Es algo parecido Digamos En mi caso Por el lado del running Bueno Pero es algo parecido Vos fijate Que cada vez más A la gente Le encuentra sentido Hacer algo Que vaya Más allá De sus propios intereses ¿Verdad? Entonces Yo tengo que Ese es otro punto Buenísimo Importantísimo De los desencajados Hay gente Que en lo que hace No le encuentra sentido Entonces Por ejemplo Dice No entiendo Qué compromiso social Tiene la empresa Donde estoy Hay una crítica Al mundo corporativo Tradicional Gigantesca O por ejemplo Como decía Un viejo conocido Que trabajaba En marketing Dice ¿Por qué yo voy a hacer Que haya gente Que se compre Zapatillas caras? Sí ¿Qué sentido tiene eso? Entonces Bueno Si bien Si bien Llegaste a la meca Del mundo Del marketing Cuando llegaste A esa posición Y cuando llegaste A esa posición Te das cuenta Que bueno No te satisface Con lo que vos estabas buscando ¿Y ahora qué? ¿No? Claro ¿Y ahora qué? Lo que pasa es que Estos planteos antes No existían Y en vez ahora Como vos tenés Una Si querés Una Una explosión De temas de sustentabilidad De qué sé yo Te vas de Greenpeace A ONG Responsabilidad social Empresaria Un mundo mucho más Conectado Y más consciente Aparecen Aparece esto Como fenómeno ¿Te preocupan Los millennials Que están En situaciones Vulnerables Más que En otro momento? No No me preocupan Más que En otro momento Porque yo creo Que hoy La tecnología Viene A A dar Más posibilidades Y lleva Más información Y lleva Hasta Hasta posibilidades De aprender Para los que Tienen Pilas Digamos No me preocupan Más que en otros momentos Creo que Me hubiera preocupado Más cuando Había mayores niveles De aislamiento Lo que pasa Es que sí Obviamente Preocupa Y de eso Eso tiene Se resuelve Con políticas Que tienen que Haber Son políticas Sociales ¿No? Sí Ahora yo creo Que igualmente Es una generación Que tiene Mayor capacidad Para ser Autodidacta Y para Y para Aprender Cuando vos le das Dispositivos A través de los cuales Puede aprender Pero bueno Ahí ya nos estamos Metiendo en un tema Que nos saca Un poco De los desencajados Pero es un grandísimo tema Yo creo que Parte Perdón Yo me encuentro Dentro de los Del segundo tramo De los desencajados Según tu La definición De JoyLab Porque igual que Claudio Somos soldados Clases 62 Y reinventamos Con un grupo De amigos De la misma generación Hace pocos años Una nueva empresa Nuestra y demás Un poco también Alejándonos Del mundo corporativo Tradicional Del que habíamos estado Muchos años Y una de las percepciones Que tenemos Si bien trabajamos Para empresas Todo el tiempo Una de las percepciones Que tenemos Es como Que la situación De la tecnología Y básicamente El fenómeno de internet Lo que ha hecho Es que ha democratizado El conocimiento De un modo Tan gigantesco Que es como Yo viví unos años En Río Y un amigo mío Carioca Me decía Mira no hay nada Más democrático Que la playa Sobre todo La playa Carioca Donde todo el mundo va O sea no tenés carpas No tenés accesos Restringidos Y con internet Y con internet Te pasa lo mismo O sea Si tenés acceso A internet Todo el mundo Podrás tener Más teras O menos teras De velocidad Pero todos Tenemos acceso A lo mismo Sí Y aparte Todos empezamos A tener aspiraciones Muy parecidas Bueno Y ese es el punto Y creo que ahí Se te empiezan A generar ciertos conflictos Además porque son Por ahí Siempre estás Como en etapas De balance Y cambió El paradigma O sea Hoy la gente No es que Vive para trabajar O trabaja para vivir Está como en otras cosas Mucho más Más sofisticada De lo tradicional De por ahí La generación De mi abuelo De mi viejo Tal cual Es así Justamente así El otro día En uno de los cursos Que hice Que se llama Mind Que es De management Del negocio Digamos En la era digital En la San Andrés Vino Santiago Bilinkis Y me hizo pensar Algo que dijo él En lo que se viene Siempre está la preocupación De que los robots Le van a sacar Trabajo a la gente Y Santiago decía ¿Por qué no No lo miramos distinto? ¿Por qué la gente Tiene que trabajar 16 horas Y no trabajar 5? Tal cual es así Ahora Eso me generó Hacer una nota Para una revista Que hace El Carrasco Long Tenis Que es tal vez El club más Pituco de Uruguay Y yo decía Si esto pasa Si la gente Va a trabajar 5 horas ¿Cómo tienen que Redimersionarse Por ejemplo Los clubes? ¿No? Porque va a tener Mucha más gente Que va a ir a los clubes Porque va a tener Más tiempo Digamos ¿No? ¿Cómo Tienes que repensar Todo? Nunca se me había ocurrido Lo de los clubes Tenés razón No, claro Lo de los clubes Es tremendo Bueno, pero eso Lo ves con la cantidad De propuestas Que hay Para De esparcimiento Y si querés Lugares Donde la gente va Que son lugares abiertos Que cada vez aparecen más O propuestas Como Que se Los food tracks En un lado Una semana Y en el O sea Esto tiene que ver Con que cada vez más La gente quiere divertirse Sí, sí, sí El tema entretenimiento Es el que va Cada vez más allá ¿No? Y cómo Tienen que repensarse Todo, ¿no? Los espectáculos deportivos Los teatros Sí, no es motivo de culpa Querer celebrar O divertirse No, claro Bueno Pero ese Bueno Esta es otra De las Otras de las cosas Que traen a los desencajados O sea Está bien Yo hago esto Pero esto no me gusta O sea ¿Por qué tengo que disociar Lo que me gusta De lo que Lo que tengo que hacer Para trabajar? Vos sabés que Es muy interesante Porque vos Vos estás Permanentemente Viendo Posibilidades O nuevas industrias Para la cual La gente pueda reinsertarse Porque dentro De tu consultoría También está eso Y a mí me ha dado Mucho Que pensar Cómo el deporte Permite esto Yo he trabajado Con En el programa Que dirijo El management deportivo Con una persona Que se fue De Tequint Para ser gerente De marketing De estudiantes ¿No? Y vos decís Flaco Vos dejaste Tequint Sí Porque la adrenalina Que tengo en estudiantes Es otra Y si vos te fijás Ahora lo que es El equipo de management De River Digamos Son todos CEOs de compañía Que les divierte Mucho más ¿No? Bueno Pero esa Fíjate Esa es la búsqueda De juntar De juntar Lo que yo sé hacer Con lo que amo hacer Sí, gestión y pasión Claro Claro O sea, porque ¿Quién dijo Que tenían que ser disociados? Bueno, eso era el mandato anterior Sí Donde el trabajo era Viste, te lo tenías que aguantar Bueno, no es más así Entonces, en realidad En esa búsqueda La gente La tenés que acompañar Porque la fuerza del mandato Es tan grande Sí Que a veces Solos no ven Las otras opciones que hay Sí, totalmente Definitivamente Yo creo que Ahí hay una Hay una oportunidad Para desarrollar Y qué bueno Que después Que esta persona Que vos le ayudes A encajar ¿No? Cuando está desencajada Después Esa plata La puedan destinar A gente Que también Tal vez tiene La misma problemática U otra Pero que no tiene El recurso Para poder resolver Sí, totalmente Y vos sabés Que a los que son Carrier cancelors Nosotros internamente En la organización Los llamamos alquimistas Claro Y a los que son Los participantes Digamos Los llamamos exploradores Con lo cual son Relaciones entre Exploradores y alquimistas Y en lo que hacemos También es certificar Exploradores Alquimistas Digo En todos lados De hecho En la última certificación Certificamos A ocho Uno de los cuales Felipe Poner está en Chile Para que te des una idea Y es por eso Es que yo digo Que nuestra intención Es armar el Uber De los Carrier Centers Quiere decir Que no importa Donde esté eso De qué sector sos Va a haber un alquimista Que pueda ayudarte A ver Que tenés muchas más opciones Y que tenés una opción Que se acerca mucho más A lo que es tu proyecto De vida Es una manera De salir de la caja ¿No? Tal cual Paula La verdad Un enorme placer Estar conectado Seguís con los anteojos Con los linches ¿No? Sí Violetas Sí, siempre Y aparte te digo Que salgo a correr Todas las mañanas Ah, mirá que bueno Sí, no corro tanto Como vos No, no Ya me hice el rito De correr un poquito Todas las mañanas Así que salgo Con mi carrerita Y ahí todo el día Estoy repila Qué grande Vos sabés que Yo tengo un paso Muy raro Y mi entrenador Me dice Mirá, vos tenés Un pasito económico Así que Andá pensando En tu pasito económico Está bueno Yo no gasto Me gustó lo del pasito económico El pasito económico El pasito económico Digamos que Nada No regalamos nada No regalamos nada Bueno, me parece barbó Bueno, me encantó Ahí estar un rato Con ustedes Un placer Un beso grande Un beso Bueno, un abrazo Chao Chao Paula Molinari Es una de las principales Consultoras Vinculadas con Con el mundo De los recursos humanos Y con esta idea De desencajados Que está bueno Porque ¿A cuántos Nos está pasando? ¿A vos te pasó? ¿A qué edad? ¿A los 50? A los 50 A mí también me pasó A los 50 Donde yo también Tengo que salir a reinventarme Y donde un alto porcentaje Hoy De mi De mi Empresa Está anclada En el networking Bueno, perdón No me pasó a los 50 Yo a los 45 Dije Cuando cumpla 50 Si sigo así Lo hago Y lo voy a hacer El primero de julio Y lo hice el primero de julio Y el 60 de no Pero porque Yo veía que no llegaba Y entonces dije Bueno, me tengo que ir Mentalizando y preparando Porque siempre uno Dice Bueno, está bien Pero la pileta sin agua Te tirás a los 20 Te tirás a los 25 A los 45 Con hijos O sea, es más difícil Es más difícil O un acto de irresponsabilidad Tampoco quería ser Y estaban esas dudas De estas dos cosas Y recorriendo Y lo que me motivó mucho Fue recorrer el camino Yo soy arquitecto Y el arquitecto Proyecta siempre Entonces digo Si yo siempre proyecté ¿Cómo voy a dejar De proyectar ahora? Y recorrí el camino Que hizo mi padre Que también es arquitecto Y el que armé yo Y cómo hicimos Y nos inventamos Distintas formas En distintas circunstancias De la vida Y con distintas oportunidades De origen Y dije No, esto no tengo que hacer Ahora o nunca Y vos me habías invitado A almorzar Y ahí lo lancé No lo había dicho nunca Delante de nadie Más que del espejo Qué bárbaro Qué lindo La verdad es que Y bueno Y a mí me pasó algo similar Yo me di cuenta De que Estaba Tenía ahí un activo Que no lo había desarrollado Que es la red de contactos Y todo Y dije Yo acá Mucha gente me pide muchas cosas Pero si yo no le creo Un camino Para que me puedan acompañar No podés monetizar No hay nada Claro Y segundo La gente Porque todo pasa Yo separo a la gente Entre la gente bien Y la gente no bien Un tipo bien No te va a pedir casi nada Si te lo pides De suma urgencia Y que es muy importante Y te va a pedir una cosa Y nada más Ahora Un tipo no bien Te pide 47 Hasta que En la tercera Le dijiste Che papá Noel Son los padres Y ya está ¿No? Ahora Ahí Mi 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 oportunidad Estuvo En decir Bueno Cómo puedo monetizarlo Esto Y ahí Creando un par de productos El recreto El primero Después los almuerzos Después a Jordi Después fui creciendo En desarrollar Un modelo de networking Y cuando Me fijo Y me preguntan Che bueno Te inspiraste en alguno No fue saliendo Digamos Entonces A veces uno necesita Desencajarse un poco Para poder salir Y salir El concepto a mí me gusta mucho El de salir de la caja En mirar Mirar desde En otras industrias Qué se está haciendo Y qué se puede Aplicar Para mí es otro De los puntos Fuertes Para desarrollar Absolutamente Así que bueno Ya estamos casi Casi partiendo ¿No? Un día Muy particular Porque Porque tenemos Un paro Porque lo analizamos Desde nuestro lugar Primero Mingo Con esa Con esa mirada Y esa pincelada De decir Che bueno ¿Fue la CGT o no fue la CGT? Después Disparación por parte De gendarmería o no Como siempre Te vas a encontrar Con alguno Que va a decir Bueno Nada Lo concreto Es que mañana Volveremos a trabajar Y creo que Como todas las cosas De estas características Mucho sentido no tiene Porque la vida Va a seguir igual Absolutamente Porque esto No va a determinar De que los aumentos De sueldo Sean mucho más Me parece como que La historia Va a ser De la misma Seguramente El paro Fue más impactante En el conurbano Y algo en capital En el interior Me imagino Que puede haber sido Un poco más liviano ¿Por qué? Porque en el interior Están pasando Sobre todo en el campo Están pasando cosas Y han cambiado Bastante los números De la gente Sí, le cambiaron Bastante los números De la gente Estamos viviendo También dos países Esto fue Polémica en el Business Nos volvemos a encontrar El lunes Si les parece bien Muchas gracias Buen fin de semana Afició este programa Claro Es simple Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos Que pensar en grande Es posible Que algo nacido en Córdoba Haya llegado a todo el mundo Que miles de personas Elijan trabajar Y crecer junto a nosotros Que de una golosina Empiece una historia Para toda la vida Celebramos que juntarnos Nos hizo crecer Con Buenos Aires Elige 500 millones de pesos Se van a destinar Directamente A hacer realidad Las propuestas De los vecinos Para la ciudad Registrate en BuenosAires.gov.ar Barra PA Elige Subí tus ideas Para la comuna Que quieras Y también Apoya las que más Te gusten De otros vecinos Las propuestas más votadas Van a volverse realidad La ciudad Es mucho mejor Cuando la construimos juntos Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Con tu personal prepago Tenés WhatsApp ilimitado Sin gastar tus datos Para seguir chateando Aunque te quedes Sin megas Hagamos que todo suceda Personal Más información En personal.com.ar ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas City La institución financiera más global del mundo Desde 1914 Acompañando el crecimiento del país Banco Bags Banco Bags El banco líder En el mercado de capitales Si te digo que sos un inversor de la vida ¿Me crees? ¿Acordaste de ese momento En el que creíste Que estabas comprando un pasaje de avión O cuando estabas pagando la pintura Para terminar tu casa Que tanto te costó emplear? O cuando te anotaste en el curso de buceo A pesar de lo que costaba todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo en tu vida En las cosas que a vos te importan En esas cosas que te convierten En un inversor de la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Soñar Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Baco Club Club privado de vinos Nos cuenta que en el mes de la vendimia Nos invita el miércoles 15 de marzo A un evento imperdible En el que se degustarán a ciegas Las dos variedades más emblemáticas Del mundo del vino Malbec Y Cabernet Savignon Para más información y reservas Pueden escribir a BacoClub Arroba BacoClub Punto Com Punto Ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación superior Pública Y privada ¿Pensaste alguna vez En todo lo que nos da la tierra? La tierra tira La tierra llama Tu tierra Tiene la huella De lo que sos Pro Fertil Vida Para nuestra tierra Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Tecnoacero Gracias por ver el video.